Estos jóvenes fueron detenidos en otoño del 2010, denunciaron torturas durante el periodo de incomunicación y pasaron alrededor de año y medio en prisión, por supuesto dispersos en las prisiones del Estado. Ahora les piden seis años de cárcel bajo la acusación de militar en seguida. En definitiva, están juzgando a estos jóvenes por haberse implicado en el movimiento juvenil y encima la única prueba que tienen contra ellos son las autoinculpaciones arrancadas durante las sesiones de tortura. Todo esto nos parece un auténtico escándalo. Además, queremos recordar que el pasado mes de mayo otros 40 jóvenes fueron absueltos por la Audiencia Nacional en un juicio muy similar a este, ya que estaba basado en las mismas acusaciones y en las mismas pruebas. Por lo tanto, este juicio no tiene ni pies ni cabeza. Es un juicio político contra militantes políticos por actividad política. Es un juicio que nunca debía haberse celebrado, ni mucho menos ahora que lo que toca es dar pasos hacia la resolución y la paz. Por lo tanto, creemos que solo hay un fallo posible, la absolución. Y eso es lo que vamos a pedir en la movilización del 8 de noviembre. La absolución de estos 28 jóvenes y el final de los juicios políticos.